El equipo 105 de fútbol rápido se alzó con el campeonato en la rama varonil del torneo interino, conmemorando los festejos del 36 aniversario de la Unidad Académica de Derecho Acapulco. El torneo se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, torneo de fútbol en el que participaron 20 equipos en la rama varonil y 7 escuadras en la femenil. Se organizó un torneo conmemorativo al aniversario de la Unidad Académica de Derecho. La duración del torneo fue una semana deportiva en la Vicente Suárez, donde contamos con el apoyo de las autoridades de la Unidad Académica y el Departamento de Actividades Deportivas. El motivo de este torneo fue para convivir con todos los alumnos que se conocieran más, fomentar entre ellos el deporte, alejarse de los malos vicios y así poder mezclar la educación con el deporte. El equipo 107 abrió el marcador 1 por 0, el 105 igualó al marcador 1 por 1. Quien dominó el juego y proclamarse campeón con un marcador de 4 por 1. En la rama femenil, el equipo 107 alzó el título, derrotando 4 por 2 a la escuadra del 103. Fue un torneo de convivencia para festejar el 36 aniversario de la universidad. Y pues fue más que nada para convivir, una convivencia entre los alumnos. Fue para unirnos a toda la sociedad. Le doy gracias al profesor, al maestro Sandino, por su apoyo. Pues el título va para nuestro compañero, para nuestro salón, que vino a apoyarnos, a echarnos ánimos para poder ganar el título. A la premiación asistió el profesor Sandino Hernández Salas, en representación del director de la unidad académica Derecho Acapulco, maestro en ciencias Raúl Irra Gómez. Se premiaron a los primeros lugares con trofeos y primas económicas. Con imágenes e información, Paraguagro TV, Daniel Albarrán.